Bien señores, buen día jóvenes de enfermedad infecciosa, de aquí adelante me verán, me escucharán más seguido con estas clases un poco virtuales a través de este método de videos. Es un tiempo que uno necesita bastante para grabarlos, pero entiendan este tiempo, esta problemática. Con mucho gusto, sin embargo, lo hacemos intentando que algo los pueda guiar y ustedes puedan complementar con la lectura para ubicarse mejor. No tengo ningún problema en que me llamen, ya como hemos convenido el día señalado, para ordenarme. Tengo cuatro grupos de materia y entonces imaginarán que para mí es más complicado estas clases que estamos pasando comparado con las presenciales que normalmente estábamos. Bueno, no vamos a reclamar de ningún modo esto, son las circunstancias que nos toca vivir y espero que les saquen el mejor provecho posible. Estaremos siempre a la orden para poderlos ayudar. Les prometí esta mañana en el último video, en los dos últimos, diría yo, que ya estamos tratando las enfermedades en particular, en un poco ya cambiándonos el orden del programa y hemos empezado por enfermedades más sencillas, más simples, un poco más fácil de comprender para que ustedes puedan ubicarse y luego más adelante puedan ustedes solos elaborar un resumen de tanta literatura que lo hay. De las cosas más importantes en el libro está todo esto un poquito redactada a la nuestra, a nuestras circunstancias de vivencia, no precisamente lo que ocurre en la literatura. Entonces ellos controlan algunas diferencias de forma en base al autor, pero repito todo, los textos son buenos y simplemente nosotros, hecha nuestra medida. Les prometí darles entonces cómo sentar las bases para hacer un buen diagnóstico clínico de los animales domésticos y esto ya se lo enseñaron en Propeléutica, ya se lo enseñaron en Propeléutica, por lo tanto quisiera yo sin embargo remarcar que hay cosas muy importantes que de repente uno no los considera necesarios. Hoy van a ver que el veterinario, como ustedes van a salir, están como normalmente se dice, son generales de todo y oficiales de nada, todos lo han aprendido un poquito, un poquito, un poquito, un poquito y nos largan al trabajo y resulta que es como si uno cayera del cielo, desubicado completamente. Quisiera que esto menos ocurra en ustedes para que más o menos se ubiquen frente a la presencia de alguna enfermedad que sea solicitada por los propietarios. Entonces para cualquier animal del cual se trate, en base al recordatorio de las materias anteriores, particularmente de la Propeléutica, que antes se llamaba semiología, vamos a recordar a nosotros para puntualizar. ¿Qué bases se necesitan para realizar un buen diagnóstico clínico? Es lo primero que van a hacer frente a la presencia de una enfermedad de un individuo o un grupo de animales. ¿Cuál es el fin de realizar un examen clínico frente a los animales? La finalidad es que ustedes puedan realizar una buena terapia. Si yo logro diagnosticar clínicamente por las características epidemiológicas, por la patogenia, por los signos clínicos, por la anamnesis, por la necropsia y tal vez ayudado por el laboratorio clínico, el análisis clínico, que es parte del diagnóstico clínico, la finalidad es que yo pueda luego, sabiendo esto, hacer un buen tratamiento. Va a ser efectivo, si es que no me equivoco. Entonces tienen que preocuparse en aprender el hacer siempre metónicamente un examen clínico. No se cansen. Es una rutina. Siempre haganlo así igual. No digan, ah no, si esto lo sé. Las enfermedades se presentan de una manera intolerante, de acuerdo a la susceptibilidad de un animal, más o menos visible. Y hoy en día, inclusive está cambiando mucho la sintomatología y la forma de presentación de las enfermedades en este asunto del cambio climático. Van a ver ustedes que las cosas han cambiado y cuando les toque a ustedes trabajar mucho más. Por lo tanto, resumando, realizar una buena terapia es el fin de hacer un buen tratamiento clínico. Y segundo, ejecutar buenas medidas de control. Y eso es lo que hace un veterinario dedicado a la sanidad animal. Hemos insistido, siempre lo haré, de que la medicina veterinaria debe ser preventiva antes que curativa. Bueno, un análisis clínico bien hecho, un examen clínico, puedo yo saber qué hacer, qué medidas de emplear para que esa enfermedad no se presente, ni como medidas de control. O medidas profilácticas. Bueno, esos dos motivos no se olviden jamás. Que sea el fin de procurar cada vez mejor hacer un diagnóstico clínico con paciencia, preguntando, mirando a su alrededor en la propiedad, porque por ahí está la razón. Segundo, hay distintos tipos que el veterinario puede emitir en una observación clínica. A eso les denomina tipo de diagnóstico clínico. Y son estos, un diagnóstico seguro a través de un examen clínico. Es posible hacerlo con la experiencia que se va a ganar a través de los años de trabajo, pero de alguna manera es fácil llegar a un diagnóstico seguro sin requerir de el apoyo del laboratorio para que nos saque de dudas. Por lo tanto, vamos a citar, por ejemplo, algunas enfermedades cuya sintomatología y cuyos datos epidemiológicos guíen con bastante certeza de que de esa enfermedad se trata. Ejemplo, el primer tema que hemos visto hoy día, adenitis equina. Les dije que el propio dueño del caballo que no ha pisado la universidad reconoce que se trata de una adenitis equina, una papera. Por lo tanto, hay enfermedades como las que ya hemos avanzado. Como ejemplo, hay otras de fácil diagnóstico clínico, perdiendo unos minutos nada más en observar al animal, en preguntarle al dueño algunas preguntas en la anamnesis que les creen conveniente y tal vez sacar una muestrita de moco para que le hagan un análisis o un estudio hematológico, pues de sobra está para no saber que se trate de eso. Sin embargo, hemos mencionado alguna otra enfermedad que se podría confundir, pero rápidamente se puede descartar. El otro diagnóstico que pueden hablar ustedes es un diagnóstico probable. Dice, va a emitir un juicio que dirán, supongo que se trata de probablemente esta o esta otra enfermedad. No es una lista de tantas enfermedades. De todas las que parece que tienen más o menos parecido en sus signos clínicos, escojan dos o tres, no más de tres probabilidades de que se trate de una de ellas. Y todavía no pueden mencionar en orden. Yo creo que primordialmente puede ser tal, la segunda, o tal vez tal, o en una tercera opción, tal vez la tercera. Hay enfermedades que ya no es tan fácil como la primera llegar clínicamente a un diagnóstico seguro. Vamos a dar también ejemplos de un diagnóstico probable, por ejemplo, brucelosis, como otras tantas también. Pero en brucelosis no es porque una vaca aborte, vayamos seguidamente a pensar de que se trata de brucelosis. Pues hay varias enfermedades, varias, que producen el mismo signo clínico, hasta de otra etiología, no simplemente de enfermedades infecciosas. Hay parasitarias, hay nutricionales, hay carenciales, que van a poder producir aborto en algún momento. Y finalmente cualquier enfermedad que produzca una fiebre elevada en animales cerca al parto pueden producir aborto. Por lo tanto, ustedes tienen que de esa lista larga, en base al análisis clínico de la historia de la anamnesis, de los signos de la patogenia que de repente observen, del producto del aborto, de un examen hematológico, puedan decir ustedes, yo creo que estas enfermedades creo que podrían ser. Y hacen la lista. En el caso de la brucelosis, puede ser brucelosis, puede ser campylobacteriosis, por ejemplo, o puede ser trichomoniasis, para mezclar una parasitaria. Y en base a las averiguaciones que hagan, puedo descartar las otras enfermedades reproductivas, que también producen aborto, como trichomoniasis, como campylobacteriosis, perdón, como IBR, como diarrea viral bovina, como parainfluenza bolvina 3. Son enfermedades que en algún momento también pueden producir aborto. Entonces, preguntando, preguntando, uno va descartando. Neosporosis, por ejemplo, una enfermedad relativamente nueva, producida por un parásito cuyo agente originario son los perros, las SFK de los perros. Entonces, todo eso se va derivando en base a las preguntas que yo vaya a hacerle al dueño. Y decido poner en la lista las tres que yo creo que probablemente sea. En el tiempo, con los años, yo puedo, cada vez, ejercitando, ejercitando, mirando, mirando las enfermedades en el campo, pueda estar cada vez más seguro. Se dice, normalmente, que un veterinario que trabaja en el campo, entre animales, por un periodo de cinco años, trabajando full tiempo, ha ganado una gran experiencia. En este sentido, puede tener palabras de juicio de que, en muchos casos, no le va a acertar al diagnóstico seguro, diagnóstico probable, va a estar, tiene conocimiento del causa. Sin embargo, hay otra clase de diagnóstico, otro tipo de diagnóstico clasificado como reservado. Hay enfermedades que definitivamente lo descontrolan y no puedo saber de qué se trata. Se debe colocar un diagnóstico reservado. He hecho todo bien el análisis clínico, la historia clínica, la amnesis, la necropsia, de repente, un análisis de sangre como complemento y no tengo idea de lo que puede ser. En ese caso, pónganle el diagnóstico reservado. No sé. Por lo tanto, voy a tomar unas muestras que le vea conveniente para que el laboratorio me pueda orientar de qué se trata. Pero de alguna parte debe partir. No tomar unas muestras que no tienen sentido. Por ejemplo, ¿para qué debe tomar unas muestras de sangre para un posible caso de rabia? No tiene sentido. Tiene que estar, de alguna manera, algo pensando en qué podría, de qué podría tratarse. Ejemplo de un diagnóstico reservado es en la clase que vamos a ver luego, un tema de micotoxicosis, por ejemplo. Un clásico ejemplo de un diagnóstico reservado. Los signos clínicos son muy variados. Pueden ser de tipo agudo o crónico. Pueden observarse en los signos clínicos que no tengo ni la menor idea del cual se trata. Y si fuese este, por ejemplo, esta micotoxicosis que tiene signos tan variados, a entonces lo voy a poner reservado, lo voy a poner como reservado y voy a intentar investigar, averiguar al final qué es el problema de los animales, que padecen de una sintomatología no clara, pero que se manifiesta de algún modo desde algún signo leve hasta la muerte del animal. En ese caso voy a decir reservado y lo vamos a investigar. Lo que ocurre con los estudiantes nuevos, a todos le ponen diagnóstico reservado porque no tienen la menor idea. Tienen que ensayar, tienen que leer, tienen que... El aprendizaje, estoy bien seguro que aparece, empieza en el campo, en el trabajo. Ahí me di cuenta que no sé nada y que ahora es el momento de aprender. Entonces viendo los casos y leyendo para ver que de verdad esta situación coincide y por lo tanto de esa manera es como se aprende, leyendo y viendo. Y actuando por supuesto. Bien, el tercer punto habla de algunas causas que entorpecen a un diagnóstico defectuoso. ¿Qué es lo que puede estar fallando en el veterinario, en la persona? Para que no pueda yo lograr con las tareas anteriores del tipo de diagnóstico para que sea seguro, probable o reservado. Para algunos el diagnóstico es reservado, para otros ya experimentados no es tan reservado, es probable. Y para otros que dicen diagnóstico probable, el que tiene mucha experiencia ya sabe casi con seguridad plena de que se trata. Es cuestión entonces de tiempo, es cuestión de dedicación. La experiencia no se hace simplemente con los años de trabajo, sino que uno no aprende y de repente se muere trabajando y no tiene ninguna experiencia. Por lo tanto hay que preocuparse en seguir aprendiendo todos los días de la vida, mientras seamos veterinarios, para orgullo de la profesión. Esas causas de un diagnóstico defectuoso son las siguientes. La falta de preparación del profesional. No son ustedes los únicos, todos, sin excepción más menos, no tenemos ninguna preparación profesional cuando nos llevan para el campo a ver de qué se trata tal situación. Vamos, nos sentimos como caídos del cielo, cero kilómetros. Y entonces empieza la preocupación. ¿Por qué no estudié? ¿Por qué en su momento no me dediqué? ¿Por qué la afroné? ¿Por qué le huyó a los grupos? ¿Cierto? Que eso es post-populio. Segunda falla, excesiva especialización del profesional. Bueno, hoy en día hay en las ramas veterinarias especialistas en una y otra área. Por ejemplo, especialistas macro en nutrición, especialistas en reproducción animal, especialistas en sanidad animal. Entonces no se puede meter una persona que es especialista, por ejemplo, en animales mayores. Pues tendrá conocimiento en ello. Pero si le hablan de perro, no lleva a un veterinario que tenga especialidad en clínica de animales menores. Y pues hay que respetarlo, mandarlo a este profesional que tiene experiencia en ello. Porque se ha formado. Inclusive dentro de la misma especie animal, y voy a dar como ejemplo los perros, los animales de compañía. Hay especialidades de animales menores como la traumatología, el patólogo, el oftalmólogo, el endocrinólogo, por ejemplo. Entonces el médico clínico de animales menores no tiene la capacidad para diagnosticar una enfermedad si él está especializado, por ejemplo, en nutrición animal. Pues busque dentro de esa rama médica, veterinaria, un especialista en sanidad animal en animales menores. Así debería ser. Si yo me meto al campo que no me compete, me voy a equivocar. A eso se refiere la excesiva especialización profesional, no puede abarcar uno tanto a una rama tan amplia como la veterinaria. Y está repintada de negro en realizar una exploración defectuosa del paciente. Bien, esto quiero, el primero y el tercero es la causa de ustedes de lo que van a padecer. Es como su bautizo. Pero la exploración defectuosa del paciente se puede enmendar desde un principio. La primera, la falta de preparación profesional, la vamos a tener que pagar. Así saliendo. No vamos. Pero la exploración defectuosa del paciente es una cosa que de entrada lo puedo corregir. Saben en propiedéutica que hay un modelo de cómo auscultar a un animal para una exploración clínica. Ordenada, paciente, rellenando debidamente la historia clínica, viendo o preguntando la anamnesis al señor de unas preguntas claves de acuerdo a lo que él está pensando. Y el observar la presencia de signos clínicos en el paciente, minuciosamente, desde tomar la temperatura a otro tipo de exploraciones. Finalmente, puede que el animal se hubiese muerto, el hacer una necropsia o eliminarlo si está muy cerca a la muerte, para observar los cambios macroscópicos y microscópicos que en él se puedan observar. Los cambios macroscópicos se pueden notar y ustedes dirán que órganos están alterados. Y si no hay, habrá que tomar unas muestras de esos órganos posibles y hacer un envío de estas muestras al laboratorio de histopatología o a otra sección de bacteriología para que les señalen si hay algunas lesiones microscópicas que yo con la vista no he podido distinguir. A eso se refiere el que haga las cosas bien. Y finalmente me ayudo con una muestra de sangre con anticoagulante para que me hagan un estudio hematológico diferencial para ver algunos datos que podrían estar alterados y más o menos sospechar de qué se trata. Si ese trabajo no lo hacen de forma metódica, hay un procedimiento, como se lo han enseñado, ordenado. No se cansen las veces que sea, siempre háganlo, no se pierden más que unos minutos. Y de esa manera podrían estar salvando esa mala exploración. Porque hay muchos que en las redes sociales, escucho todos los días, le dice un colega mira tengo este caso, inmediatamente responden se trata de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. Una serie de, no quisiera nombrar la palabra estúpida, de criterios alegres en que se trata de diagnosticar ya a priori de que se trata de tal o cual cosa. Sin siquiera preguntar la historia clínica, la anamia, si es que si nos tenían, así a la rápida. Menos puede uno dar un criterio si uno como profesional no ve a los animales en cuestión para opinar. No puede opinar de algo que uno no ve. ¿Acaso el médico humano le receta a un paciente sin verlo? En nuestro caso ocurre, van a la farmacia veterinaria y le dice el dueño, mire yo veo que mis animales tienen esto, esto, esto le va a poner y esto le va a hacer bien. El peor error de la vida. No, el veterinario debe ir al campo a ver los animales e incito más o menos a hacer el estudio y darse cuenta de lo que probablemente se trate. Esas cosas que les estoy indicando hasta aquí no se cansen, les pido hacerlo con paciencia. El éxito de esto hecho bien casi representa en el peor de los casos el 50% de la seguridad y en algunas enfermedades casi el 100% de seguridad si lo hago las cosas bien y si voy agarrando experiencia a través de los años. ¿De acuerdo? Entonces lo más importante de todo lo que se ha dicho todo es, pero la exploración de efectuosa del paciente pesa a la hora de emitir un criterio en un diagnóstico clínico del cual se trate. Para cada vez ser más seguro. ¿Me voy a equivocar? Sin duda me voy a equivocar. El que no se equivoca no aprende, pero si me equivoco de nuevo y me equivoco de nuevo ya no estoy aprendiendo. Finalmente las cosas no son como una receta de cocina. Hoy los veo de una manera, en otra propiedad, con la misma enfermedad los veo de otra manera, porque depende de la fase de la enfermedad en que se encuentre van a haber variables. Y de eso me tengo que dar cuenta. No todos los problemas me voy a ver del mismo modo. No es el mismo animal, es otro, vive en condiciones diferentes, tiene un manejo diferente, tiene una nutrición diferente y eso hace que yo no vea del mismo modo lo que antes era así. Ahora no es así. Finalmente con el tiempo los animales se hacen más resistentes a las enfermedades o viceversa las bacterias o los agentes teológicos se hacen más resistentes al huésped y entonces estas nos hacen variar. Y para terminar el cambio climático también nos hace cambiar la sintomatología de las enfermedades. Espero con esto haberle sido útil para que pongan en cuenta de aquí en adelante en el desarrollo de todas las enfermedades que ha acontecido. Gracias. Gracias.